muy buenas caza logro caza trofeo que tal está bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo o otros jueguecillos de the game vale de quit united kingdom es el tipo jueguecillo que dejamos pulsado en este caso la x sin mayor relevancia vale bueno si queréis hacerlo bien vale bien o mal pues ya lo hacéis y listo pero realmente si dejamos pulsado la x vamos a conseguir todos los trofeos y todos los logros en este caso de playstation creo que the game todavía no tiene planteado hacer este tipo de juegos en este tipo de juego en xbox pero bueno por lo menos en playstation si podemos engordar nuestra lista de platinos ya lo digo simplemente dejando pulsada la x y automáticamente nos irán saltando a la siguiente respuesta y iremos acertando y fallando tenemos que acertar x número tenemos que fallar x número y cuando lo hagamos automáticamente nos saltarán nos saltará el platino vale hay cuatro jueguecillos hay cuatro de que united kingdom hay el normal el bronce el plata y el oro creo y cada uno es estar que hable en play 4 y en play 5 así que bastante clean 8 platinos ahí muy 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 asequibles y vamos a ver qué tal a ver si llegamos ya nos tiene que dar poquito vamos a ver ahora cuánto nos queda vamos a llegar a 5000 más o menos ahí estaría tenemos ya el primero vamos a poner todos vamos a poner todos los todos en uno mismo vale el bronce edition que es igual 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 dejamos pulsado la equis otro jueguecillos de the game dejamos pulsado la equis y automáticamente nos irán saliendo todos los trofeos bastante rápido en un minuto y medio aproximadamente tenemos cada uno de los platinos como he dicho tal que hable play 4 y play 5 ahí tenemos 21 respuestas 15 malas respuestas dejamos la equis pulsada no hace falta que vayamos vamos a ir respondiendo pues bueno podéis ir respondiendo pero en este caso yo que voy a buscar o que lo que busco es el platino dejo pulsado la equis como un animal y lo que sea salió 63 respuestas malas 102 respuestas correctas 105 respuestas correctas 78 respuestas incorrectas falladas 105 falladas ya tenemos que estar cerca ahí estaría nos vamos automáticamente al siguiente silver edition hay cuatro como he dicho vale y y lo único dejar pulsado la equis y vamos a tener tranquilamente ocho platinos ya tenemos seis respuestas malas simplemente dejar la equis pulsada en el primer vídeo que grabamos había un trofeo bugueado vale que si hay un trofeo bugueado lo único que había que hacer era eliminar los datos guardados y volver a hacerlo de nuevo vale lo arreglaron sobre la marcha porque estuvimos hablando con de game y nos comentó que ya se había arreglado que ya se había arreglado que ya se había arreglado que ya lo habían reportado el bug y se había solucionado así que si tenéis o si tuvisteis ese fallo no lo tenéis que hacer pasar o eliminar la partida todos los datos guardados del juego y volver a hacerlo de nuevo automáticamente os saltará seguimos dejando pulsado la equis aquí en el círculo como como más a guste ahí tenemos otro y vamos al cuarto y al último cinco minutos tres platinos muy frescos y vamos al último rapidito que nos puedo enseñar algunas cosas que tengo ahí en descarga ahí tenemos el último de games el creo que la versión gol no efectivamente gol edición pulsamos la equis y dejamos ahí está iba a decir que está pasando que no me está sacando ningún trofeo todavía porque vamos a requerir para que nos den que es como el gol edición parece que es todos esos trofeos tienen rango de oro por eso se llama gol edición efectivamente efectivamente tiene rango de cada uno de los juegos me acabo de percatar ahora mismo cada uno de los juegos tiene el bron edición y tal cada uno tiene el color del trofeo de la versión en este caso pues la versión es versión de de oro así que bueno vamos a ir despidiendo vamos a ir despidiendo el vídeo muchísimas gracias por facilitarnos el código muchísimas gracias por hacer lo posible si os ha gustado pues darle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y bueno vamos a seguir trayendo este tipo de juego mientras que mientras que playstation y tal puede tirarnos este tipo de de contenidos que parece que lo va a bloquear en playstation este tipo de platinos y mientras tanto aquí estamos consiguiendo platinos y enseñándolo a vosotros así que nada espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós adiós